El gobierno del estado de Guerrero está en verdad muy pero muy entusiasmado y por supuesto el gobernador más de poder hacer estos documentales sobre personajes de Guerrero. Nacido en Tisla, hombre de firmes convicciones y por supuesto un colaborador cercanísimo de José María Morelos y Pavón. El auténtico y final consumador, el impulsor de la independencia nacional, Vicente Guerrero, guerrerense distinguido. Gracias por ver el video. Vicente Guerrero nació el 9 de agosto de 1782 en la población de Tisla, perteneciente a la entonces provincia de México en la Nueva España. De Vicente Guerrero conocemos tan poco que quizás no sabemos ni datos fundamentales. Nos quedamos con los datos que nos dio su nieto, don Vicente Rivapalacio y Guerrero, y la divulgación de los datos familiares que hizo, pero realmente hay una cantidad de vacíos en el personaje que son impresionantes. Fue hijo de Juan Pedro Guerrero y de María Guadalupe Saldaña, de raíces indígenas y afrodescendientes. Al ser considerado dentro de las castas novohispanas, su educación e instrucción se dieron en el ámbito privado y fueron limitadas. Vicente Guerrero es el héroe de la insurgencia por antonomasia. A pesar de ello, a pesar de ser reconocido, de estar en todos los libros de texto, su vida, especialmente la que va de 1810 hasta 1821, es prácticamente desconocida. Encontramos que hay muchas polémicas acerca de su nombre, la fecha de nacimiento, de dónde se desarrolló el abrazo de Acatempan, de dónde se reunió con su padre, de si pronunció la frase la patria es primero, etc. A Vicente Guerrero se le atribuye un nombre que no tuvo y se le cambia el apellido materno. Dicen que su nombre completo fue Vicente Ramón Guerrero Saldaña. De acuerdo al padrón de población, el nombre verdadero de Vicente Guerrero es Vicente Guerrero Rodríguez. Y de acuerdo al padrón de población, puesto que tenía 8 años, habría nacido en 1783. Otro testimonio que nos confirma que probablemente el año no haya sido 1782, sino 1783, es el mismo Vicente Guerrero. Cuando le hicieron su juicio, que le hicieron su sumaria a averiguación, que después lo fusilaron, él en una ocasión dice que tiene 47 años y en otra ocasión dice que tiene 48. Si hacemos la diferencia, era 1831, debió de haber nacido o en 1783 o en 1784. Aunque hay pocos datos acerca de su infancia, se sabe que desde muy joven se incorporó a las tareas de subsistencia familiar. Y siendo su padre ayudante de armero, con él recorrió buena parte de las rancherías y pueblos de la región haciendo negocios. Al compartir el oficio de su padre, Vicente Guerrero aprendió a manejar, reparar y forjar armamentos como espadas, fusiles y cañones. De igual forma, participó con otros familiares en la arriería, actividad que le permitió desarrollar diversas aptitudes y tener un amplio conocimiento del territorio suriano y de sus habitantes. Eran todos sirvientes de arriero, es decir, que era una familia humilde, trabajadora, uno de los tíos era miliciano y hay documentos anteriores que también muestran que el padre fue miliciano en algún tiempo. Guerrero se casó en 1804, en Tíxtla, con una mujer, Guadalupe Hernández. A diferencia de Vicente Guerrero, Vicente Guerrero es un afrodescendiente, él lo sabe. De hecho, es una de las razones por las cuales termina uniéndose al Plan de Iguala, porque consigue que el Plan de Iguala incluya igualdad también para los afrodescendientes, algo que el liberalismo español nunca hizo. En cambio, doña Guadalupe es de ascendencia más indígena y para 1808, antes del estallido de la insurgencia, tiene una hija, Guadalupe también se llama. Es una familia típica de los grupos del sur de la Nueva España. ¿A qué me refiero con esto? Son grupos que no tienen privilegios legales, son grupos que tienen que hacerse su trayectoria, que tienen que construir sus fortunas pequeñas ellos mismos, pese a que las instituciones no los beneficien. Las comunidades indígenas sabemos que tienen ciertos beneficios, los eclesiásticos tienen ciertos beneficios, los gremios, los artesanos, todos tienen alguna clase de privilegio, los afrodescendientes no tienen ninguno. Entonces, esto los hace que sean de alguna manera más fuertes, que sean gente que están allí construyendo su propio entorno doméstico. Y es precisamente también por eso, por lo que creo personalmente, que Guerrero tiene éxito como insurgente y por eso tiene esta trayectoria tan destacada y tan subestimada. Al darse el levantamiento insurgente, fue de los primeros en incorporarse a la campaña militar de Morelos. En noviembre de 1810, a sus 28 años, era afín a las ideas libertarias y junto a Nicolás Catalán, viajó a Acapulco para unirse a las tropas de Morelos, quien a su paso por Tecpan, reclutó entre otros a Hermenegildo Galeana. Cuando Hidalgo comisiona a Morelos para que secunde la independencia en el sur, pues viene al estado de Guerrero y entra por lo que conocemos hoy la Costa Grande y precisamente en Tecpan, allí no conoce, sino que ya tenía trato con Hermenegildo Galeana y Galeana pone a su disposición una fuerza armada respetable. Estamos hablando ya del mes de noviembre de 1810 y al parecer allí inicia su función como militar insurgente guerrero bajo las órdenes de Galeana. Su experiencia en el manejo de armas, tanto a pie como a caballo, fueron esenciales durante sus batallas, no solo las que debió enfrentar contra los realistas, sino las derivadas de las desavenencias en los negocios o en las apuestas de gallos, a las que era aficionado. A Guerrero le entregan 60 hombres, un rifle que no sirve, una escopeta que no le sirve la llave y pues obviamente traen sus machetes, son gente de campo, todas sus tropas y cuando llegan a un cruce de un río, se encuentran que del otro lado hay 300 españoles que tienen artillería, que tienen dambas, que tienen todo. ¿Qué hubiera hecho otro? Pues rehuye el combate, le da la vuelta, cruza el río más allá y Guerrero dice, no, pues vamos a cortar garrotes, corta garrotes, arma a todo el mundo con una macana, los que traían machete con un machete, cruza en el río de noche, los derrota a los que están de guardia a garrotazos, toma las armas y en la mañana es dueño de todo el parque, tiene cientos de prisioneros. Su comprensión del territorio suriano y su habilidad para encontrar escondites en lo encrespado de las montañas, le sirvieron para la defensa de las poblaciones a su cargo. Fue un combatiente temible, la Secretaría de la Defensa tiene editado un texto de él donde se acreditan aproximadamente 900 combates, de los cuales la inmensa mayoría los ganó. Tuvo heridas muy, muy graves, algunas verdaderamente que lo pusieron al borde de la muerte. El 17 de diciembre, Morelos decide publicar un bando en que se lee. A excepción de los europeos, todos los demás habitantes no se nombrarán en calidad de indios, mulatos ni otras castas, sino todos generalmente americanos. Nadie pagará un tributo, ni habrá esclavos en lo sucesivo, y todos los que tengan serán castigados. No hay caja de comunidad, y los indios percibirán los reales de sus tierras como suyos. Los ideales del generalísimo serán conservados por Guerrero. En esta etapa, en esta primera etapa de su vida pública, por llamarla de alguna manera, Vicente Guerrero es el puente interesante que creo que se ha descuidado mucho. Entre el legado insurgente, y al decir legado insurgente, diciendo el contenido social de la insurgencia, plasmado por Hidalgo y por Morelos claramente, y la trigarancia. Por su arrojo y valentía, el propio Morelos decide alinearlo bajo sus órdenes. Para el tizleco, el ideal libertario encarnado en Morelos es la esencia que lo mantiene con la fuerza necesaria por cada batalla. Vicente Guerrero se une a un grupo insurgente que está mucho mejor organizado. Me refiero al grupo de José María Morelos. La trayectoria de Vicente Guerrero tiene esta característica. No es uno de estos insurgentes que llegaron desde el inicio con un grado militar alto, sino que se lo fue ganando poco a poco en las distintas campañas militares que realizó. Vicente Guerrero participa desde muy pronto. Primero, como en una posición muy secundaria, prácticamente sin grado militar, y se va ganando el grado militar gracias a los conocimientos que tiene de la región. Es un personaje auténticamente popular. Es un hombre que tiene un gran arraigo entre las claves populares. Es un hombre que es digno de toda confianza. Es un hombre que se vincula a la lucha de la independencia. Y hay una forma de interpretar lo que a mí me gusta mucho, que es la que hace el maestro Vicente Fuentes Díaz, en el sentido de que Guerrero es un hombre que de ninguna manera es un egoísta. Es un hombre perfectamente claro de que sus habilidades son como combatiente, como un militante de la lucha por la liberación del pueblo mexicano. Que en ningún momento él se siente un ideólogo, ni se siente el hombre providencial, ni cosa por el estilo. Prueba de ello es que siempre plantea tener una jetatura. Primero es Morelos, después el Congreso de Náhuatl. La incorporación de Guerrero y Galeana a la primera línea del ejército insurgente cambió la estrategia militar inicial, pues estos prefirieron el ataque frontal y la formación de cuerpos bien organizados. Las diversas campañas militares de Guerrero van a estar coronadas en muchas ocasiones por el triunfo, gracias al conocimiento de esta zona del Estado de Guerrero. Sea bajo las órdenes de Morelos, sea con los Galeana, con Mariano Matamoros o con cualquiera de los insurgentes que desarrollaron su labor insurgente en los territorios de lo que ahora son los estados de Michoacán, el Estado de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca. Encontramos que Guerrero va a desarrollar una actividad que va a pasar a la historia. Nos damos cuenta de esta manera que el conocimiento que tenía Guerrero de todas estas zonas, de todos estos territorios, es un elemento muy importante para lograr el triunfo en sus campañas militares. Por supuesto, no es solo el conocimiento del terreno. Sería absurdo pensar que solo conociendo el terreno iba a conseguir esos logros. Es su valentía, su arrojo, quizá el no tener nada que perder y una patria que ganar. Mientras se desarrollan los trabajos del Congreso de Anáhuac en la ciudad de Chilpancingo, los realistas atacan la población, obligando a los insurgentes a movilizarse, por lo cual los diputados son escoltados hacia Tlacotepec por Vicente Guerrero y 400 de sus hombres. La ruta los llevará por la Sierra Suriana hasta Tierra Caliente para llegar a Apatzingán, donde el Congreso dictará la denominada Constitución de Apatzingán en el mes de octubre de 1814. Guerrero manifestará su adhesión a dicha Constitución desde Alcozauca el 30 de septiembre de 1815, señalando. Tengo la gloria de haber prestado el juramento a la sabia Constitución del verdadero supremo gobierno americano. Y eso me pone en la obligación de poner en las tablas del Teatro Universal de mi Patria este papel. Sepan que en mi persona ni tienen jefe, ni superior, ni autoridad ninguna, sino solo un hermano, un siervo y un compañero y un amigo en quien seguramente deben depositar sus sentimientos, sus quejas y sus representaciones, las que veré con interés y las que elevaré a la majestad del supremo gobierno, a fin de que se atiendan, como lo requiere la justicia y la libertad jurada por los ciudadanos de esta distinguida nación. A pesar del dictado de una normativa cada vez más completa, poco a poco la causa insurgente va perdiendo fuerza y liderazgo. En 1815, Morelos muere fusilado. Estos hechos replantean la estrategia de quienes deseaban continuar con los ideales libertarios y se inicia un largo periodo de resistencia donde Guerrero será la cabeza más visible. Las penurias y privaciones de los insurgentes serán expresadas por Altamirano al señalar, Allí tenéis a Guerrero, a ese hombre que nos envidian las naciones más grandes de la tierra, para quien los reveses eran razones para ser fiel, para quien la esperanza era un motivo para perseverar, para quien la miseria no era un obstáculo, para quien la familia no era una cadena que lo atara al poste de la inacción, para quien la envidia era un sentimiento desconocido, para quien la cobardía era una vana palabra, para quien los alimentos estaban en los bosques y las municiones en las cartucheras del enemigo. Vicente Guerrero ¿qué hacía en este tiempo precisamente? Pues andaba haciendo caso de una recomendación que recibió inclusive del cura Morelos en sus últimos momentos diciendo que podía dar la lucha a través de la guerra de guerrillas. Esto lo retoma el propio Morelos y efectivamente inicia con una guerra de guerrillas en donde empieza a tomar poblaciones pequeñas, las toma, las pierde y es la lucha de la guerrilla en un momento en que la lucha por la independencia parece extinguirse. Vicente Guerrero al igual que otros militares insurgentes formó y preparó a sus tropas para contar con un ejército organizado, hábiles en el uso de armas y artillería. Sin embargo y a pesar de ser un buen estratega experimenta las mismas derrotas que triunfo sobre los realistas. El virrey envía a Pedro Guerrero padre de Vicente partidario de la corona española para convencerlo de deponer las armas. Aunque el padre suplica Guerrero está convencido de su causa y lo enfrenta. señores este es mi padre ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español. Yo siempre lo he respetado pero la patria es primero. Virrey había enviado al papá de Vicente Guerrero a ofrecerle el indulto a él y a todos sus soldados por lo que es probable que hacia los primeros meses de 1817 se hayan encontrado sobre la frase no ningún otro autor de Simónón Nicola menciona y no hay ninguna evidencia documental. En cambio sí hay una evidencia documental de que en 1822 cuando Agustín de Iturbide se acababa de proclamar como emperador de México le envió una carta a Vicente Guerrero que estaba en Tisla diciéndole que si lo iba a apoyar y entonces Vicente Guerrero le contestó y esta carta se publicó le contestó el 4 de junio de 1822 y entre lo que le decía era esto mi patria es la primera que amo y si usted une sus intereses a los de ella yo siempre lo apoyaré. Para mí es una frase más hermosa y está documentada Lorenzo de Zavala que era una persona muy instruida debió de haber retomado su frase de una que Simón Bolívar puso en un poema que dice y tu padre que exhala suspiros al perder el objeto más tierno interrumpe tu llanto y recuerda que el amor a la patria es primero. Entonces a mí no me queda la menor duda de que Lorenzo de Zavala retomó esta frase pero Vicente Guerrero dijo una más hermosa que mi patria es la primera que amo. Vicente Guerrero mantenía viva la insurrección en el sur apoyado entre otros por Pedro Asencio de Alquicidas siendo prácticamente inexpugnables en los territorios del sur de la nueva España. El mérito indiscutible de Vicente Guerrero a mi modo de ver está en dos momentos fundamentales de su vida. En el periodo insurgente cuando él es un cautillo insurgente cuando él mantiene viva la llama libertaria que encendió Hidalgo en Dolores y que continuó Morelos y que él no apaga sino que mantiene viva. Un tercer dato en torno a la presencia de Vicente Guerrero es a través de la figura de Pedro Asencio de Alquicidas que famoso por su capacidad bélica por su coraje e incluso a quien se le reconocen algunas dotes de Nahual. Guerrero conoció este territorio lo transitó peleó en este territorio y en el caso de Pedro Asencio de Alquicidas como estos referentes murió en Tete Cala donde se encuentran sus restos. La confianza de los ejércitos realistas mengua a cada encuentro con las tropas insurgentes. Guerrero aprovecha el momento y dirige una carta al coronel Gabriel de Armijo invitándolo a unirse a la causa y con ello consumar la independencia de México. Fiel a la corona Armijo rechaza la propuesta. Para continuar con su estrategia escribe una segunda misiva con las mismas intenciones dirigida al coronel Carlos Moya subalterno de Armijo quien también rechaza la oferta y le exige rendirse. La comunicación llega al virrey quien continúa sus esfuerzos por negociar la rendición de Guerrero. Esa carta que le escribe a Carlos Moya que era realista en comandante a las órdenes de Armijo destinado a perseguirlo y a vencerlo pues ya es indicativo del realismo de Guerrero. Dice bueno con esta lucha de guerrilla de resistencia pues sí tengo un control sobre las zonas de lo que hoy es el estado de Guerrero pero no voy a pasar de ahí. Mientras que ya con la carta que le escribe a Carlos Moya y que después de alguna manera ese es lo que garantiza el triunfo del plan de Iguala es a ver unámonos acordémonos no ustedes fuerzas realistas criollas ¿no? También son amigos de este país y nosotros a ver vamos ya a hacer la independencia de una forma pactada. En ese sentido Guerrero como lo dijo muy bien el lenguaje anticipa parte del proyecto del plan de Iguala y lo que hace es perfeccionarlo la presión y exigencia de resultados para derrotar la insurgencia suriana llevan al coronel Gabriel Armijo a renunciar a la comandancia del sur y el 9 de noviembre de 1820 es reemplazado por Agustín de Iturbide quien fue propuesto por el grupo involucrado en la denominada conspiración de la profesa. Sin embargo la situación política tanto en España que repercute en México directamente cuando allá el movimiento revolucionario y liberal del coronel Rafael de Riego obliga a la restauración de la Constitución de Cádiz cuando esta noticia se recibe en México suceden varios brotes de inconformidad de diversa índole hoy pensamos bueno estamos acostumbrados a pensar que nada más fue uno el de la conspiración de la profesa pero en realidad son varios y de distinta índole porque el nuevo gobierno constitucional de España tiene por una parte el interés de poner en vigor las normas propias de ese cuerpo normativo. Este grupo aspiraba a la instauración de una monarquía mexicana gobernada por un infante español así como restaurar el absolutismo y abolir la Constitución de Cádiz misma que le restaba privilegios a la nobleza y a las clases acomodadas novohispanas al concederle algunos derechos a la población en general. Para los que habían sostenido por 10 años la causa realista particularmente los criollos afectaba gravemente porque trastocaba 300 años de organización económica fundada a partir de los mercedes y privilegios y la Constitución establecía la libertad de comercio y la libertad de industria. Esto era un caos absoluto. Una de las conspiraciones más importantes es la de la profesa que tenía como finalidad hacer la independencia o autonomía nunca supo bien que quería del reino para que este fuese regido por las leyes anteriores a 1812 es decir claramente hasta la víspera de la proclamación de la Constitución de Cádiz a esta conspiración que sabemos la encabezaba el canónico Matías de Montiagudo en la que formaban parte los criollos adinerados de su tiempo que también estaban ahí probablemente el propio Virrey Apodaca fue convidado Agustín de Iturbide que los va a traicionar. Pues encontraron por lo menos Guerrero un espíritu afín a esta concepción contraria a la analogía de la Constitución de 1812 respecto de las circunstancias de la Nueva España. ¿Qué espíritu es ese? El de un coronel realista que era tristemente célebre por los errores que había cometido cuando estuvo con el mando del ejército del norte los errores que había cometido en el vacío contra la insurgencia como había derrotado precisamente a Morelos en las lomas de Santa María en la ciudad de Valladolid que era ciudad natal de ambos caudillos evidentemente me estoy refiriendo al coronel realista Agustín de Iturbide que sin embargo desde 1815 por lo menos tenía ya la idea de que sería muy fácil realizar la independencia del reino si y así se lo comentó a Filizola su lugar teniente si se unían los esfuerzos de realistas criollos con insurgentes criollos americanos como que sería muy fácil si se ponían de acuerdo por ejemplo en la obviedad de que la Nueva España requería una constitución peculiar y adaptable al reino Iturbide fracasó en el intento de derrotar al ejército de Guerrero perdió una a una todas las batallas contra los insurgentes diezmado su ejército Iturbide asume su realidad y se decide a negociar con Vicente Guerrero tienen que ser mutuamente algo y no aspirar a todo y Guerrero yo creo que tomó la decisión en ese momento correcta ya después Iturbide se volvió infeliz pero esa es otra historia en este momento todavía en las vísperas del plan de igual hay unos días subsecuentes hasta marzo cuando supuestamente se daría el abrazo de acá a Tempan la relación creo yo está fundada en un mutuo convencimiento que la independencia es posible y en que podemos ceder en una visita que hicimos a a Telolóapan con el doctor Jaime del Arenal una carta en donde viene a cambiar la historia en el sentido que única y exclusivamente fueron tres cartas las que se enviaron Iturbide y Guerrero dos por parte de Iturbide y una de Guerrero sino que hay más correspondencia que desgraciadamente no ha salido a la luz sin embargo hay una que corresponde al mes de noviembre 17 días después de que se le ha asignado el nombramiento a Iturbide en su comisión nueva de la Capitanía del Sur Mediante un diálogo epistolar Agustín de Iturbide le propone una alianza para que un miembro de la nobleza española sea el monarca de la Nueva España y ofrece a Guerrero que contará con el soporte económico necesario para él y sus tropas Guerrero se mantiene firme en no aceptar y le propone lo mismo que a sus antecesores una alianza en pos de la libertad y de la justicia así como un gobierno dirigido por hombres nacidos en el suelo de América Mexicana de aceptarlo de inmediato pondría a su ejército a sus órdenes para alcanzar tal fin también le concedía nuevos argumentos renovados argumentos a la insurgencia en Nueva España que eran los que había utilizado el general Morelos que fue tan cercano al general Guerrero que argumentos la falta de adecuación de la constitución de Cádiz con las circunstancias mexicanas el innegable racismo que transformaba algunos preceptos de la constitución cualquiera que tuviera infisionado sus orígenes por la presencia de la esclavitud se le reputaba como no ciudadano a pesar de ser un nacional español cosa que evidentemente ni al general Morelos ni cinco años después de la muerte de este al general Guerrero y a sus huestes de partos de mulatos de castas en general podía en absoluto resultarles atractivo Vicente Guerrero le señala el escarnio y represalias que han padecido los ciudadanos de la Nueva España por parte del gobierno peninsular cuando estos a través de sus representantes han pedido garantías de igualdad y reconocimiento a sus derechos civiles siendo que esta provincia apoyó moral y económicamente a España durante la intervención francesa si Vicente Garo se opuso a la Constitución de Caris y se lo dice y te olviden yo no voy por la Constitución de Caris yo no voy a apoyar la Constitución de Caris por una sola cosa por un solo artículo el artículo 22 que discriminaba al negro y a las castas y a las mulatos porque los mulatos no todo tipo de castas las castas negras ¿no? ¿por qué razón? porque no les daba a la ciudad la ciudadanía inmediata le hace notar que él y Turbide como americano debería ser consciente de las injusticias a las que se ven sometidos sus compatriotas y velar por el bienestar de sus conciudadanos finalmente le señala que los novohispanos tienen la fuerza y el valor suficiente para gobernarse de sí mismos y hacer valer sus derechos de la misma forma en que los hace otros pueblos libres en el mundo enfatiza que su ejército continuará con la lucha hasta alcanzar la victoria y que una negativa de su parte de su propuesta sería discutida directamente en el campo de batalla la propuesta de Vicente Guerrero y su acuerdo con Agustín de Iturbide se sella con el denominado abrazo de Acatempan hecho de polémica realización que forma parte del imaginario patriótico nacional Vicente Guerrero por la paz y la concordia de su tierra promovió precisamente el entendimiento con Iturbide para lograr la independencia nacional el 24 de febrero se promulga el plan de iguala que recoge el planteamiento liberal de los insurgentes especialmente en el ámbito de la igualdad de derecho a la vez que se forma el llamado ejército de las tres garantías es que fue muy constructiva y muy fructífera la relación en estos primeros momentos el ejército realista al mando de Iturbide cura la constitución cura el plan de iguala perdón y precisamente en iguala al comenzar marzo de 1821 se transforma en el ejército imperial de las tres garantías que tres garantías pues las de la cucarda tricolor que aseguraban por un lado la independencia por otro lado la religión católica que tanto Morelos como sus seguidores muy marcadamente Guerrero reivindicaban como necesariamente única en este reino y defendible por las vías de la fuerza de la nación con exclusión de cualquier otra y en tercer lugar la unión la más importante de las garantías de iguala es la unión que se consigue entre todos los habitantes del nuevo imperio el plan de iguala encarna la conjunción de los valores característicos de la lucha insurgente a favor de los derechos de las castas a la vez que recoge el planteamiento monárquico que era del interés de los criollos pero queda ahí como un momento pues yo diría inédito extraordinario en la historia constitucional de nuestro país el acuerdo al que llegan Guerrero y Turbide para la formulación de este plan estupendo plan de iguala que es el plan que nos dio vida el plan de iguala le dio una salida realista circunstanciada muy mexicana que le debemos a Turbide y a Guerrero a una crisis que había llevado ya a 10 años de guerra civil no entre España y México porque esto es ponernos esencialistas y pensar que las naciones existen desde siempre y que se enfrentan en guerras muy bien cuadraditas y muy acartonaditas no una guerra civil entre mexicanos una guerra civil que se daba entre nuevo hispanos preponderantemente con alguna intervención de peninsulares pero que en realidad no tenía nada de guerra internacional sino que era una guerra que sacaba a relucir los grandísimas las grandísimas contradicciones de la nueva España y Turbide insistía en el tema de la monarquía constitucional lo cual era ya una variable importante sobre el régimen que pensaban los propios conspiradores de la profesa en esto sí existieron traicionados seguramente por eso Guerrero manda a combatir y Guerrero hubiera preferido la república indudablemente como había sido la herencia del constituyente de Aparcinigán pero había que ceder y Guerrero cedió en ese momento aceptando la forma monárquica pero y Turbide a su vez cedió en algo todavía quizás que era más entrañable para los insurgientes que era de igualdad entonces vámonos dando y Turbide estaba planteando una monarquía constitucional lo cual era diferente de la anterior y con un buen contenido igualitario que era el reclamo inicial más allá del político de los insurgentes es decir remontaba a Hidalgo y Morelos más allá de la forma de la organización política la urgencia de la igualdad que los insurgentes habían sostenido durante 10 años entonces yo creo que es un buen pacto en el sentido de que ambos ceden algo se trata de un documento conciliatorio que haría de iguala en el imaginario patriótico la ciudad del diálogo la concordia la unión y la paz la paz y la concordia como la unidad como el cambio son palabras que son permanentes en la historia de la humanidad y la paz y la concordia fueron también legados y aspiraciones del propio Vicente Guerrero al final de cuentas hicieron todo un movimiento social especialmente en el sur una vez publicado el plan de iguala la lucha continuaría pues ahora tanto Guerrero como Iturbide se consideraban enemigos de la corona española había necesidad de convencer a todos sobre la pertinencia del pacto de unión vendrían luego en agosto de 1821 los llamados tratados de Córdoba y en septiembre el ejército trigarante entraría a la ciudad de México sin Vicente Guerrero no se consoló la independencia es verdad que Agustín de Iturbide es sin discusión el hombre importante del momento es el que consigue negociar con todos los grupos con grupos conservadores con grupos liberales con mandos militares virreinales en todo el territorio pero sin Vicente Guerrero no se hubiera podido hacer la independencia no solamente por lo que significó en términos prácticos que es mucho el control del sur es un control importantísimo porque se trata de un punto de entrada de comercio sobre todo con Oriente hay que recordar que Agustín de Iturbide una de las primeras maniobras que realizó fue secuestrar dijo que lo tomaba en préstamo recaudales que procedían precisamente del comercio con Asia y también es una región de resistencia es una región que le permite a quien se pronuncia a quien se revela en ella mantenerse firme sin a lo mejor no tienen muchas posibilidades en algún primer momento de extenderse hacia el resto del país esa siempre es una apuesta pero por lo menos saben que estando allí son prácticamente inexpugnables como lo había sido Guerrero entonces en términos prácticos la alianza de Iturbide con Vicente Guerrero es muy muy importante sin ella como digo no se hubiera podido hacer la independencia sobre todo si consideramos que después del pronunciamiento del plan de Iguala pasaron todavía varios meses en que Iturbide podía tener los suficientes adeptos como para extenderse a todo el país es urgente seguramente también quedaron molestos con Guerrero porque como aceptó al imperio pero yo creo que los dos caudillos tenían razón en hacer un pacto que funcionara para el fin común de lograr la independencia al día siguiente que se consumó hizo la primera perrada y Iturbide pero es otra historia pero entre el 24 de abril y el 27 de septiembre yo creo que fue espectacular la forma como el acuerdo de voluntarias funciona y que puede rematarse con primero la entrada triunfal del ejército trigalante en el cual viene formando parte de las tropas de Vicente Guerrero y al día siguiente ya cambiaron las cosas porque ya se firmó la independencia y ya no lo invitó pero la independencia es otra historia ahí no tengo duda que los dos existiese o no existiese el abrazo ese pacto y ese acuerdo de voluntad de fundir el ejército en uno solo me parece muy bien seguido de la propia aceptación de Vicente Guerrero igual en su generosidad de ceder el mando al otro por una razón muy sencilla tenía más soldados así de fácil al día de hoy toda la construcción de dos cuerpos de tropa el que lleva el mayor número es el que comanda o sea lo hizo y está perfectamente bien pero la decisión estratégica más importante y esta seguramente también fue conveniada entre los dos fue que Iturbide se hiciera a recorrer la zona que él conocía que es primero el Bajío para después llegar hasta Veracruz mientras Guerrero aseguraba el sur el 28 de septiembre finalmente se firma el acta de independencia del imperio mexicano con ello se consuma la independencia nacional un diálogo que se antojaba imposible entre los antagónicos Guerrero e Iturbide la había hecho realidad Guerrero fue en cambio el personaje más cercano en el que viniera de la insurgencia en estos momentos para Iturbide y después inexplicablemente Iturbide prescinde de los servicios cercanos de Guerrero no toma en cuenta a Guerrero ni siquiera como firmante del acta de independencia empieza a tener una gran predilección por los antiguos jefes realistas marcadamente Pedro Celestino Negrete marcadamente Chavarri después un jovencísimo Antonio López de Santana ahí estaría parte de la explicación de la pronta derrota y turminista empezó a confiar en gente bastante inconfiable que por lo menos no manifestaba esa lealtad suriana tan de Guerrero luego de alcanzar la independencia nacional inició una nueva etapa en el periplo vital del héroe insurgente el militar daba paso al político al hombre de instituciones pero su patriotismo y apego a los intereses de la naciente patria se mantenían intactos cuando hay hombres como Guerrero las leyes toman vigencia la constitución tiene sentido y tenemos una nación territorio lengua religión superficie ¿no? y y credo el credo a la república los siguientes diez años de su vida pública que corresponde también a la primera década del México independiente serían el escenario del encumbramiento caída y muerte del consumador de la independencia pero esa es parte de otra historia tradicionalmente se ha visto la figura de Vicente Guerrero como insurgente como héroe de la independencia como consumador de la independencia junto con y se suele subestimar su participación política en el México independiente Vicente Guerrero es una figura que requiere no una reivindicación sino un reconocimiento en el estado de Morelos tenemos una importante estatua ecuestra dedicada al general que fue donada por la comunidad guerrerense morelense y que se ubica en la bifurcación de dos calles una de las cuales lleva el nombre del prócer no podemos entender por supuesto el movimiento independentista sin esta última fase encabezada por Guerrero más allá de los debates que hay en torno al papel que jugó junto con Iturbide estos dos personajes como diría don Conceano Arriaga en aquel célebre discurso de la Alameda nos miran nos miran desde el más allá y nos perdonan porque saben decía Arriaga que patria solo hay una Iturbide y Guerrero estos dos espíritus benevolentes sabrán que la suya fue México y solamente México y ¡Gracias! Patriotas surianos gozosos cantar Un himno a guerrero, caudillo inmortal Que allá en las montañas, luchando tenaz A México esclavo, le dio libertad Así saludemos el día en que nació El bravo insurgente que patria nació Con fuego arranquemos del dulce lado Cadencias que expresen amor, gratitud Le dio libertad Le dio libertad Le dio libertad Mixed Beams